Hola, bienvenidos al webinar Detección Temprana de Cáncer de Mama, evento organizado por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Instituto Nacional de Cancerología, la Unidad Funcional de Mama y Tejidos Blandos del Instituto Nacional de Cancerología y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Gracias por estar aquí conectados en este webinar de nuestro instituto. Pero antes de comenzar, quiero darle la palabra a nuestra directora, a la doctora Carolina Wiesner. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles muy especialmente por conectarse a este webinar que realizamos por el mes de octubre, el mes de la sensibilización para promover el control del cáncer de mama. Como ustedes saben, pues en el Instituto Nacional de Cancerología es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y, por supuesto, a nosotros no solamente atendemos pacientes con cáncer, sino promovemos en todo el país que las mujeres no lleguen en estadios avanzados de la enfermedad. Y, por supuesto, la Liga Colombiana contra el Cáncer, que ha sido nuestro aliado estratégico como una institución no gubernamental, sus pilares han sido la prevención, la educación y, por supuesto, la promoción de la detección temprana. Por esto, como aliados estratégicos, queremos que en este mes de octubre recordemos que todos en el país debemos tener un mismo lenguaje, seguir unas mismas recomendaciones y ejercer de manera articulada unas prácticas que conduzcan y beneficien a que las mujeres no lleguen en estadios avanzados de la enfermedad. Como ustedes saben, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el mundo. Cerca de 2 millones de mujeres padecen este cáncer, con un porcentaje importante de mujeres que mueren, cerca de 600 mil en el mundo. En Colombia tenemos una tasa de incidencia que es intermedia, no es tan alta como la de Estados Unidos, por mencionar algún país que tiene una tasa de incidencia de 84 por 100 mil mujeres. En Colombia tenemos la mitad en términos de incidencia, 44 por 100 mil mujeres, pero ha sido claro en el mundo entero y particularmente en los países con muy alta incidencia que la mortalidad la podemos reducir promoviendo la detección temprana. Desafortunadamente en Colombia, aunque tenemos una relativa baja incidencia, no hemos podido demostrar una reducción en la mortalidad por cáncer de mama y estamos seguros que en estas dos instituciones, que esto depende no solamente de que contemos con especialistas, sino todas las destrezas clínicas que pueden tener los médicos no especialistas en mastología para conocer estas técnicas y poder promover una medicina que nos permita mejorar las tasas de curación, la supervivencia y por supuesto reducir la mortalidad que es el propósito que debemos tener en el país, particularmente para todas las mujeres. Quiero entonces agradecerles nuevamente su presencia y su participación en este webinar y esperamos que cumpla con las expectativas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carolina Biesner. Pues sí, ha sido un gran éxito este webinar. Nuestro segundo webinar del instituto, se inscribieron más de 700 personas y en este momento vamos en 217 y van subiendo. Por eso quiero darles a conocer los objetivos del webinar del día de hoy. Conocer las estrategias de detección temprana y tamización para cáncer de mama. El segundo objetivo es brindar herramientas para el abordaje diagnóstico y terapéutico de la enfermedad mamaria benigna. Y el tercer objetivo es adquirir conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Recibimos por supuesto más de 80 preguntas que la doctora Díaz va a ir resolviendo a lo largo de toda la conferencia. Pero dejamos al final unas preguntas que ella misma responderá porque le parecen pertinentes, sin embargo no están dentro de la temática. Les informamos también que tendremos una actividad en la mitad de la conferencia. Una trivia bastante animada. Ahora sí, es el turno precisamente de presentar a nuestra doctora, la doctora Sandra Díaz Casos. Ella es cirujana general del Instituto Nacional de Cancerología Cancerología y la Universidad Javeriana. Ella es cirujana de mama y tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Javeriana. Actualmente es nuestra coordinadora, es la coordinadora de la unidad funcional de mama y tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología. Pero además de esto, ella es autora de los manuales, cursos virtuales y presenciales de detección temprana del cáncer de mama de nuestro instituto. Así que es el turno, ya, ahora sí, de la conferencia de la doctora Sandra Díaz. Sandra Díaz, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Buenas, buenas noches a todos. Esta conferencia es un resumen del curso presencial de cáncer de mama. El curso presencial tiene una duración de un día. Lo vamos a resumir en hora y media aproximadamente. Vamos a empezar con nuestra presentación. Bueno, vamos a hablar en primer lugar sobre las generalidades sobre detección temprana y tamización, examen clínico de la mama, signos clínicos, imaginológicos e interpretación de los mismos. Hacemos un intermedio sobre casos clínicos y preguntas que lo va a manejar nuestra periodista Jimena. Y al final vamos a hablar algo del abordaje diagnóstico y generalidades del tratamiento del cáncer de mama. Algunos datos de epidemiología. En Colombia, el cáncer de mama tiene una incidencia de 44.1 por 100.000. Es el primero en incidencia. Posteriormente sigue el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, colon recto, cuello uterino, estómago, etc. Son 13.000 casos nuevos, el 24.8% del cáncer en las mujeres en Colombia corresponde a cáncer de mama. Es el de mayor incidencia, pero también es el de mayor mortalidad. Como dijo la doctora Biesner, pese a no ser un país con tanta incidencia de cáncer, sino de una incidencia media, la mortalidad no la hemos podido disminuir por múltiples factores que les voy a nombrar en el transcurso de la conferencia. Siempre las personas se preguntan, ¿es útil la mamografía? ¿La mamografía disminuye la mortalidad por cáncer de mama? ¿Cómo es la tamización para cáncer de mama en Colombia? ¿Por qué es tan alta la mortalidad por cáncer de mama en Colombia? Vamos a hablar de unos conceptos que son muy importantes para entender la charla. El primero es detección temprana. La detección temprana es identificar a la población con síntomas. Es la respuesta adecuada del médico a los síntomas de una paciente o a los signos clínicos que detecten el examen clínico de la mama para diagnosticar de manera temprana la enfermedad. La tamización aplica para mujeres asintomáticas. Es la práctica de exámenes de rutina en una población de riesgo para detectar tempranamente una enfermedad. Hay dos tipos. Tamización de base poblacional es cuando hay una política donde una institución, una entidad decide o el gobierno decide tamizar un grupo de personas en determinado rango de edad con determinado intervalo de tiempo. Y la tamización de oportunidad es cuando la paciente busca el sistema, busca el sistema por cualquier causa, control de hipertensión, control de diabetes, una infección urinaria, y el médico encuentra que para el caso de Colombia la mujer tiene una edad superior a 50 años, le realiza el examen clínico de la mama y le ordena una mamografía de tamización. Estas son células sanas, células anormales y cáncer preinvasivo. Es cuando el tamizaje puede detectar carcinomas in situ. Luego el diagnóstico temprano va hasta el cáncer temprano o estadio 1 y 2A. Posteriormente el cáncer se puede diseminar a otros órganos, es decir, hace metástasis posteriormente a la muerte. Es importante que el tamizaje o el screening actúe en esta fase para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Desafortunadamente, el 80% de las pacientes con cáncer de mama no tienen factores de riesgo conocido. Esta gráfica publicada en Union Journal of Medicine muestra cuáles son los factores con riesgo relativo más alto. En su orden, mutaciones genéticas BRCA1, BRCA2, antecedentes de radioterapia en la pared de toras a una edad joven, antecedentes familiares a mayor número de familiares, pues el riesgo relativo es mayor. Importante la densidad mamaria, alta en la mamografía y biopsias mamarias que muestren atipia, ya sea ductal o lobulillar. Hay otros que son de menor importancia, los ginecológicos, la menopausia tardía, la menarquía temprana, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la nuliparidad, importante la parte de obesidad, especialmente en las postmenopausicas. Esta es nuestra realidad. La unidad funcional de MAMI Tejidos Blandos inició la parte de la unidad y el seguimiento de estos pacientes desde el año 2013. Del año 2013 al año 2020, septiembre a septiembre, han ingresado 2,180 pacientes. De estas 2,180 pacientes, la mayoría, el 25%, se encuentran en estadio 3B. Estadios tempranos son muy bajos, el 35% y un 17% con cáncer de mama metastásico. Eso es una cosa muy triste que casi el 20% de las pacientes lleguen con enfermedad diseminal. Este es un estudio muy interesante que hizo la doctora Marion Piñeros en Bogotá. Ella quería evaluar cómo era la presentación del cáncer de mama en las mujeres en nuestro país. Ella encontró en este estudio que la mujer se demora menos de un mes en consultar en el 65% de los casos, más de 3 meses en el 20% de los casos. Pero esta parte es un poco más dramática. El 37% de las pacientes inician tratamiento 6 meses después de su diagnóstico de cáncer. El 30% en un tiempo menor es una demora importante en la atención y esto tiene que impactar la mortalidad y los desenlaces oncológicos. Esta es una diapositiva muy interesante porque muestra cómo ha disminuido la mortalidad por cáncer de mama en el Reino Unido. En el Reino Unido tienen un programa de tamización de cada 3 años en mujeres mayores de 50 años. Entonces, ven ustedes que en todos los rangos de edad la mortalidad ha disminuido y si comparamos con Estados Unidos la mortalidad también ha disminuido. Ellos tienen un programa de tamización en algunos lugares que inicia a los 40 años pero esto no cambia. O sea, disminuye igual a los 50 y a los 40 años. Si comparamos con Colombia en todos los rangos de edad nosotros tenemos un aumento en las tasas de mortalidad especialmente en mujeres mayores de 50, de 60 y obviamente las mujeres mayores de 80 años tenemos una mortalidad muy elevada por cáncer de mama. Este es un modelo matemático publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2005. Es un modelo que se hizo basado en el CER. El CER es el Registro Nacional de Cáncer de Estados Unidos y ellos querían evaluar qué pasaba antes de introducir la tamización con mamografía. Cuando no había tamización ni terapia ayudante la mortalidad era superior al 60%. Cuando se introdujo la tamización y la terapia ayudante la terapia ayudante se refiere a la hormonoterapia y a la quimioterapia la disminución fue alrededor del 15 al 20% y sumada a las dos llega al 30%. Ese estudio se actualizó y salió publicado en JAMA en el año 2018. Lo actualizaron y querían ver qué pasaba a partir del año 2000. En el año 2000 hubo un aumento importante de investigación y surgieron medicamentos nuevos como los taxanos los inhibidores de aromatase en el año 2005 el trastuzumab ayudante era una norma y se encontró que había un impacto mayor en la disminución de la mortalidad debido a los tratamientos. Es así como en el año 2012 la disminución de la mortalidad en Estados Unidos era alrededor del 50%. Es bien significativa y se atribuye a la tamización el 37% y al tratamiento el 63%. Obviamente el impacto es mayor en algunos subtipos moleculares que en otros. Este es un estudio que busca cómo impactó el tamaño del tumor la tamización con mamografía. Entonces cuando se introdujo la tamización con mamografía hubo un incremento del 30% del cáncer de mama en Estados Unidos y ellos se encontraban en este estudio un aumento importante en los casos de tumores tempranos tumores menores de 2 centímetros tumores in situ la raya azul clara un aumento significativo en el diagnóstico de in situ y tumores menores de 1 centímetro pero a la inversa una disminución importante en el diagnóstico de tumores de más de 2 centímetros y de más de 5 centímetros. Al final ellos encontraron que tumores menores de 2 centímetros aumentó su diagnóstico del 36 a 68% y de los mayores de 2 centímetros disminuyó del 64 al 32% con una reducción de la mortalidad debida a tamización con mamografía de 8 a 12 muertes por 100.000 mujeres y atribuó al tratamiento de 17 por 100.000 mujeres. Vamos a hablar un poco de las pruebas. Hay tres pruebas grandes que también el autoexamen y el examen clínico de la mama y la mamografía. Esto es una metanálisis de Cochrane que incluyó 388.000 mujeres a las cuales se le realizó autoexamen versus ninguna intervención. Encontraron que no había disminución de la mortalidad pero sí hubo un aumento del número de biopsias benignas. El autoexamen no disminuye la mortalidad por cáncer de mama. No se debe recomendar como una prueba única de tamización. Se debe promover a la mujer como una forma de autoconocimiento y cuidado personal. Es importante explicarle a la mujer cómo se lo debe realizar ocho días después del periodo menstrual en la mujer premenopáusica y el mismo día de cada mes en la posmenopáusica. Lo importante es que la señora si detecta algo consulte al médico para que el médico le realice su examen clínico de la mama le ordenen los paraclínicos que requiera pero no se puede dejar como solamente hágase su autoexamen y no le hagamos nada más porque no funciona así. La otra prueba es el examen clínico de la mama. Hay dos digamos estudios que quisieron evaluarlo. La evidencia del examen clínico de la mama sale de manera indirecta de los ensayos clínicos que dentro de su diseño compararon mamografía y examen clínico versus ninguna intervención. Pero este ensayo clínico que se hizo en India era un ensayo clínico que tenía tres rondas pero solamente hay reporte de la primera. Ellos encontraron que la sensibilidad del examen clínico de la mama era del 51%, la especificidad del 94%, diagnosticaron un número mayor de cáncer temprano en el grupo que se realizó el examen clínico versus 16 del grupo control y el cáncer avanzado pues también fue menos diagnosticado en la del grupo de pacientes de mujeres a los cuales se realizó el examen clínico de la mama pero no hay reporte de mortalidad ni de las demás rotas. Este es un estudio en mujeres taiwanesas ese estudio de mujeres taiwanesas quería evaluar cómo nos iba con la mamografía bienal la mamografía de riesgo de base y el examen clínico de la mama tasas de detección miraron pero solamente reportan las tasas de detección con mamografía bienal que son mayores a las de la mamografía de base y disminución de la mortalidad que fue mucho mayor con la mamografía bienal que con la mamografía de riesgo de base pero no reportan nada sobre el examen clínico de la mama el examen clínico de la mama se hace de manera anual como parte del examen físico de toda mujer asintomática mayor de 40 años o sea toda mujer debe ser examinada una vez al año por el médico cuando tenga una edad superior a 20 años y a cualquier edad si la paciente consulta porque tiene síntomas porque tiene mastalgia porque se siente una masa porque tiene telorrea etc. ayuda a disminuir el cáncer de intervalo por eso es útil combinarlo con mamografía por último vamos a hablar de la mamografía esta es una revisión sistemática de mamografía de tamización vemos que hay en total 43 estudios 8 ensayos clínicos controlados 13 casos y controles y 22 estudios de corte estos tres metanálisis muestran una disminución de la mortalidad por el uso de tamización con mamografía que oscila entre el 19 y el 20% es mucho mayor en los estudios de corte y casos y controles si miramos por rango de edad el beneficio es mayor en mujeres mayores porque las mamas en las mujeres jóvenes son muy densas y eso disminuye el rendimiento de la mamografía disminuye su sensibilidad de especificidad y puede hacer que se pasen mayor número de cánceres por eso a mayor edad hay mama más grasa y entonces la sensibilidad al examen aumenta en menores de 50 años reporta una disminución del 20% para los estudios de casos y controles y para los de corte del 38% este es el metanálisis de IARC actualizado en el año 2016 incluye todos los ensayos clínicos que dentro de su diseño compararon mamografía versus ninguna intervención para el grupo de edad de 40 a 49 años solo el estudio de Malmo mostró que había impacto en la disminución por la mortalidad el último estudio que es el UKA Trial salió publicado este año y muestra que hay disminución de la mortalidad en el grupo de edad de 39 cuando empieza su ultramización a los 40 años solamente a los 10 años de seguimiento alrededor de un 25% si miramos lo que ocurre con las mujeres mayores de 50 años los ensayos clínicos que muestran disminución de la mortalidad son en su gran mayoría estudio de dos condados el estudio inglés el estudio de Estocolmo y si miramos los metanálisis en relación a la eficacia y la mamografía por grupo de edad vemos que en el metanálisis de IARC solamente hay disminución de la mortalidad del 25% en el grupo de edad 50-69 años pero no a una edad menor en el estudio de Nelson hay disminución de la muestra de disminución de la mortalidad en todos los grupos de edad entre 15 y 32% el metanálisis de la Canadian Tax Force también muestra disminución de la mortalidad en ambos grupos de edad Magnus también y el estudio de Gottsch y Olsen muestra en ambos grupos de edad con la mamografía siempre se habla sobre los riesgos de la tamización con mamografía en términos generales se hablan de falsos positivos que oscilan entre un 42 y un 61% se pueden disminuir a un 15% con el uso de tamización con tomosíntesis en 3D sobre diagnóstico del 5 al 54% el riesgo de biopsias y de radiación esta diapositiva muestra las principales guías y recomendaciones para tamización en cáncer de mama en Noruega el programa de tamización va cada dos años entre los 50 y 69 años en Estados Unidos hay varios la Tax Force recomienda cada dos años a partir de los 50 años y entre los 40 y 49 años como una decisión individual en el Reino Unido como les dije previamente mamografía cada tres años entre los 47 y 73 años en Canadá mamografía cada dos años entre los 50 y 74 años el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos cada uno o dos años en mujeres mayores de 40 años en la Sociedad Americana de Cáncer mamografía opcional de 40 a 44 años mamografía anual de 40 a 45 años y el Instituto las recomendaciones de la Guía de Atención Integral del Ministerio que fue una revisión de la evidencia realizada por el Instituto Nacional de Cancerología la dividió en dos mujeres con síntomas deben ir a detección temprana eso que quiere decir cualquier mujer que tenga 35 años y tenga una masa en la mama es una mujer que requiere una mamografía diagnóstica y una ecografía mamaria se le hacen los exámenes que ella requiera porque es detección temprana es la respuesta del médico a los síntomas o signos clínicos que muestre una paciente y en mujeres asintomáticas mamografía bienal entre 50 y 69 años combinado con examen clínico anual a partir de los 40 años este es un estudio piloto es un ensayo un ensayo aleatorizado por conglomerados que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología nosotros invitamos a todas las EPS de Bogotá y a la Secretaría de Salud a participar en el estudio se aleatorizaron 26 centros 13 en cada grupo intervención y control en el grupo de intervención nosotros entrenamos a los médicos en examen clínico de la mama en abordaje diagnóstico de las lesiones en Virax se entrenaron los radiólogos los técnicos de radiología y se hace seguimiento juicioso a las pacientes mientras que en el brazo control se seguían las conductas de la EPS interesante en este estudio encontramos que el 88.9% de las mujeres del grupo de intervención recibieron examen clínico de la mama y mamografía solamente el 0.2% no recibieron ningún tipo de tamización 10% solamente examen clínico y un 0.9% mamografía únicamente mientras que en el grupo control solamente el 1.4% de las mujeres que tenían indicación de su examen clínico y de su mamografía de tamización la recibieron es un número muy muy bajito 9.8% recibieron solamente mamografía un 1.9% examen clínico solo esto para un casi un 87% de mujeres que no recibieron ningún tipo de tamizaciones bien diferente del grupo de intervención al grupo control y esto se refleja en los resultados del estudio entonces se diagnosticó un número importante y mayor de casos en el grupo de intervención en relación al grupo control de cáncer de mama y si miramos por estadios clínicos los estadios localmente avanzados fueron mayor en el grupo control que en el grupo de intervención y a la inversa el grupo de intervención tuvo un diagnóstico temprano de cáncer de mama de una manera muy importante en relación con el grupo control en el grupo de intervención el 72% de las pacientes fueron diagnosticadas con cáncer de mama versus 46% de las pacientes del grupo control y este estudio nos llevó a empezar a hacer los cursos de detección temprana y es así como el instituto desde el año 2010 al año 2018 en el curso presencial hemos entrenado 581 profesionales entre médicos generales ginecólogos etcétera y en el curso virtual se inscribieron 1700 pero como se les hace un examen y se les certifica solamente se lograron certificar 1294 pero esto es un número muy importante casi 2000 personas se han logrado entrenar en estos cursos eso es una cosa muy importante para el país pero ahí viene lo único positivo que ha dejado esta pandemia en mi modo de ver y es la virtualidad esta parte de este webinar a mí me ha parecido increíble lograr llegar a tanta gente y lograr socializar este curso y todo lo que hemos hecho desde el instituto en pro de las mujeres de Colombia algunas conclusiones de la parte de detección temprana la eficacia de la tamización con mamografía en disminuir la mortalidad por cáncer de mama reportada en los ensayos clínicos va entre un 20 y un 25% pero es diferente a la efectividad en la práctica clínica de los programas que llega máximo a un 15% en Colombia la cobertura de mamografía de tamización por regiones según la encuesta nacional de demografía y salud está entre el 32 y el 57% es muy bajita la meta del plan decenal de cáncer era del 70% pero no se ha logrado cumplir la disminución de la mortalidad por cáncer de mama se atribuye a la tamización con mamografía pero también al tratamiento sistémico adyuvante reconocer los riesgos de la tamización es importante sobre diagnóstico falsos positivos y biopsias y muchas personas me preguntaron sobre alto riesgo al final les voy a hablar en las preguntas después de terminar la charla la resonancia para tamización se limita solamente al grupo de alto riesgo entonces en resumen la mamografía de tamización si disminuye la mortalidad por cáncer de mama la mortalidad en Colombia es elevada por problemas relacionados con la baja cobertura de la mamografía de tamización dificultad para el acceso a los servicios diagnóstico tardío de la enfermedad y en esta parte el diagnóstico tardío de la enfermedad es donde todos ustedes nos pueden ayudar a detectar tempranamente el cáncer a que las pacientes puedan ser remitidas de manera adecuada y a lugares donde se deben tratar con multidisciplinaridad la deficiente oportunidad para el inicio y la continuidad de los tratamientos es algo que vemos muy muy frecuentemente en el instituto con las pacientes de cáncer si quieren hacer los cursos virtuales entran a la página web cancer.gov.co cursos el mail es cursos raya inc arroba cancer.gov.co el curso virtual ahora está gratis lo pueden hacer es bien interesante dura 50 horas y es un poco más extenso que todo lo que yo les voy a hablar en este webinar bueno cuando estés triste ponte a cantar y te das cuenta que tu voz es peor que los problemas eso me pasa a mí la segunda parte examen clínico de la mama signos clínicos imaginológicos y cómo se deben interpretar toda masa en la glándula mamaria es cáncer el cáncer de mama duele cuándo ordenar mamografía diagnóstica y cuándo ordenar ecografía mamaria o ambas qué tipo de biopsia se debe ordenar cuándo remitir una paciente con el cirujano de mama yo les coloqué estas preguntas así porque las hicieron en las 80 preguntas que ustedes enviaron por eso lo organicé de esta manera ¿qué debe registrar un médico no especialista en mastología? identifique si el motivo de consulta es o no por síntomas mamarios usted ya sabe si la señora tiene síntomas va a detección temprana pero si no tiene síntomas si el paciente tiene más de 50 años pues le debe ordenar una mamografía de tamización registrar antecedentes como historia familiar de cáncer antecedentes de radioterapia biopsias mamarias previas y su resultado antecedentes ginecológicos etcétera y registrar el resultado de los paraclínicos y obviamente están disponibles los límites mamarios los límites mamarios es importante recordarlos la clavícula la glándula mamaria no es esta parte únicamente la glándula mamaria va desde la clavícula el esternón la línea axilar media y el pliegue o surco inframamario hay que evaluarla completa la inspección siempre se realiza con la mujer frente al examinador los brazos a los costados van a buscar masas anormalidad de retracciones etcétera usted mira que las mamas sean simétricas que no tenga retracciones en la piel inversión del pezón que sean del mismo tamaño que no tenga hoyuelos que no tenga áreas de retracción que cuando la mujer sublevante los brazos las mamas se muevan de manera simétrica entonces empezamos a ver fotos si ustedes observan esta paciente se le logra ver una dilatación venosa a nivel del cuadrante superinterno tiene inversión y retracción del complejo areola pezón y tiene un abultamiento a nivel del cuadrante superexterno de la mama derecha ahí vemos mucho mejor los pliegues radiados y la inversión completa del pezón si vemos esta imagen pues es una paciente con un cáncer de mama localmente avanzado estadio 3b porque tiene edema de casi el 100% de la mama retracción del complejo areola pezón tiene un área a punto de ulcerarse a nivel de la axila tiene nódulos de permeación si vemos esta otra diapositiva observamos que esta paciente tiene esta mama con pérdida de su volumen a nivel del cuadrante infero externo está más pequeña que esta si la vemos más cerca observamos que tiene un área de retracción de la piel a nivel de los cuadrantes externos con desviación del pezón hacia los cuadrantes externos esta es la foto previa que les mostré no sé si ustedes notan que esta mama tiene una gran masa tumoral y que es muy distinta a la otra ¿cómo se realiza la palpación? si usted va a palpar los cuadrantes externos debe hacer que la mujer rote la cadera al lado contralateral y coloque la mano sobre la frente eso le va a ayudar a palpar mucho mejor todos los cuadrantes super externo e infero externo si va a palpar cuadrantes internos la paciente totalmente en deculto supino con la mano sobre el hombro detrás de la cabeza siempre el movimiento debe ser de arriba abajo de abajo hacia arriba de arriba o de abajo hacia arriba utilizar siempre estos tres pulpejos y siempre tiene que hacer tres digamoslo niveles nivel superficial intermedio y profundo porque hay masas muy adheridas a la piel y hay otras masas adheridas a la fase del pectoral mayor vamos a ver algunas fotos de la palpación palpación superficial palpación profunda palpación profunda los tres pulpejos palpación de cuadrante super interno paciente con la cadera rotada para lograr examinar los cuadrantes externos de la mama izquierda y en la mama derecha lo contrario cadera rotada contralateral y para poder palpar los cuadrantes externos de la mama derecha vemos otras fotos cuadrantes internos cuadrantes inferiores compresión de la areola la areola no se debe realizar compresión de la areola salvo que la paciente refiera a telorrea y la compresión debe ser radiada hacia el pezón en todos los cuadrantes ¿cómo se interpretan los hallazgos clínicos? y esto la mama hay dos cosas importantísimas de criterios la glándula mamaria no es lisa es nodular lo importante es que esa nodularidad sea simétrica ese es el segundo concepto la mama es nodular y lo importante es regir el concepto de simetría lo que usted palpa en el cuadrante super externo de la mama derecha debe ser igual al cuadrante super externo de la mama izquierda lo que usted palpa en el cuadrante infero interno derecho es igual al cuadrante infero interno izquierdo recuerden que la mama se divide por cuadrantes en relación al pezón como si fuera un reloj las manecillas del reloj 12 3 6 y 9 y entonces esto también nos ayuda a ubicar los cuadrantes en super externo super interno infero interno infero externo y el cuadrante central o retroareolar en ocasiones vemos esto palpamos una paciente y el médico dice uy esta señora se le siente muy duro una nodularidad gruesa a nivel de los cuadrantes superiores compárelo con los cuadrantes inferiores lo comparo uy no es 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 muy delgado y esto es mucho más grueso eso no vale recuerden lo que les dije usted compara la mama en los mismos cuadrantes cuadrante super externo derecho es igual al cuadrante super externo izquierdo cuadrante super interno derecho es igual al cuadrante super interno izquierdo y lo mismo con los inferiores pero esto es distinto esto es un área de mayor nodularidad y es un área de tejido grueso grueso pero no es una masa como tal y usted lo palpa en este cuadrante pero no lo palpa en la mama contralateral eso es una nodularidad asimétrica y eso requiere evaluación y esta es la masa la masa usted la va a poder definir en cuanto al tamaño la consistencia como son los bordes y de donde está localizada entonces le dices una masa localizada en el cuadrante super externo izquierdo y si quiere ser mucho más específico utiliza las coordenadas las coordenadas esto es más o menos uno y la segunda coordenada de la distancia del pezón al centro de la masa más o menos es seis en relación a los hallazgos axilares se deben comparar los hallazgos entre las dos axilas o sea usted puede tener adenopatías axilares lo importante es que las adenopatías sean blandas sean móviles y sean simétricas o sea que usted lo que palpa en la axila derecha sea igual a la axila izquierda pero si usted palpa una masa dominante en la axila pero no está presente en la axila contralateral debe remitir este paciente al especialista en algunas ocasiones el radiólogo le reporta que tiene adenopatías si el radiólogo le reporta como sospechosa esa paciente se debe remitir mucho cuidado porque la vida es como un restaurante nadie se va sin pagar recordemos aquí quien falleció la semana pasada bueno ahora para mí esta es la parte más importante de toda toda la charla es como la parte más práctica para todos ustedes vamos a hablar de los hallazgos que usted identifica al examen clínico la correlación de estos hallazgos con las imágenes de mamografía ecografía la clasificación de virrats le vamos a mostrar algunas imágenes de mamografía y de eco entonces vamos a hablar usted cuando examina una paciente identifica cuatro cosas masa nodularidad asimétrica telorrea y cambios cutáneos ¿cómo se define masa? la masa es una lesión con características definidas en cuanto a la forma bordes tamaño y composición es sólida o quística para diferenciarse una masa es sólida o quística siempre se debe pedir una ecografía mamaria pero también tiene características radiológicas definidas en cuanto al virrats debe ser vista en dos proyecciones mamográficas se tiene que definir cómo es su forma cómo son los bordes cómo es el tamaño y cómo es la densidad la ecografía nos diferencia una masa sólida de una masa quística las masas sólidas van desde un tumor benigno hasta un tumor maligno y los quistes se dividen en simple complicado vamos a empezar a hablar de los quistes pero antes una revisadita al virrats el virrats es la clasificación del colegio americano de radiología para estandarización del informe mamográfico ecográfico y de resonancia el virrat 0 es un estudio incompleto el virrat 0 es una mama densa blanca absolutamente blanca que no permite verse hay microcalcificaciones masas asimetrías y siempre que tengan un virrat 0 deben ordenar una ecografía mamaria siempre virrat 0 debe ir con eco mamaria virrat 1 es una mamografía normal señora tranquila todo está perfecto virrat 2 son hallazgos benignos debe continuar la paciente su tamización regular el virrat 3 si tiene un poquito aire de dificultad porque son hallazgos probablemente benignos su riesgo de malignidad es menor del 2% pero este virrat 3 requiere seguimiento y la paciente hay que verla cada 6 meses con determinado examen sea por eco o por mambo hasta 18 meses de estabilidad y si llega a cambiar pues ya pasaría virrat 4 el virrat 4 se divide en 3 4A B y C el 4 tiene baja moderada sospecha de malignidad 2 al 10% el virrat 4B de 11 al 40 y el C del 41 al 94 todo el virrat 4 requiere biopsia entonces siempre que ustedes tengan un informe mamográfico ecográfico leído virrat 4 esa paciente requiere la toma de una biopsia virrat 5 es altamente sugestiva de malignidad y virrat 6 cuando la paciente ya tiene cáncer este virrat 6 se utiliza cuando uno le da a una paciente quimioterapia no ayudante y quiere evaluar la respuesta para clínica vamos a ver algunas fotos virrat 0 esta es una mama absolutamente densa blanca blanca usted no sabe aquí si hay microcalcificaciones si hay masas si hay asimetrías es una masa absolutamente blanca esta es la proyección una cosa importante de la mamografía la mamografía tiene dos proyecciones la proyección oblicua que es la que se toma lateral se logran ver el borde libre el pectoral mayor y la anterior que era la cráneo caudal que el equipo va de arriba hacia abajo sobre la glándula mamaria virrat 1 es una mamografía normal y ustedes ven esta señora tiene una mama grasa limpia no se ve en masa no se ve en micro absolutamente nada este virrat 2 aquí vemos un nódulito es un nódulo de bordes muy muy bien definidos de aspecto benigno este otro virrat 2 esta paciente tiene una imagen de un ganglio intramamario y aquí tiene unas macro calcificaciones benignas esto es benigno virrat 2 benigno esta misma paciente en la proyección cefalocaudal vemos las micro calcificaciones y el ganglio intramamario que ambas son hallazgos benignos el virrat 3 estas micro calcificaciones son unas micro calcificaciones lineales y se asocia a un área de asimetría en este cuadrante y también si vemos acá vemos también un área diferente a la otra mama este es un virrat 4b ustedes dicen pero donde está es una cosita muy chiquita acá se los voy a agrandar unas micro calcificaciones agrupadas pleomórficas irregulares asociadas a un nódulo con espículas si el paciente requiere biopsia porque tiene posibilidad de tener un cáncer y esta es una mamografía virrat 5 ustedes ven aquí tiene una masa espiculada irregular la veo mejor en esta otra foto miren las espículas totalmente irregular con retracción de todo el tejido mamario esta es otra mamografía virrat 5 vean la masa espiculada irregular acá la ven un poco mejor y esta otra es dramática es un sol totalmente estrellado miren todas las espículas y miren las múltiples micro calcificaciones no olviden esta imagen las micro calcificaciones son sospechosas cuando son más de 5 en medio centímetro cúbico cuando son pleomórficas es decir que tienen diferentes formas tamaños cuando se asocian a áreas de retracción pues en este caso se asocia a una gran lesión espiculada pues esta paciente tiene un cáncer vamos a hablar del quiste simple el quiste es una bombita llena de agua es benigno absolutamente benigno pueden ser dolorosos o no la mayoría no son palpables sino se encuentran como un hallazgo ecográfico son siempre anecoicos tienen una forma redondeada con reforzamiento sónico posterior y se clasifican como virrat 2 nunca se deben remitir al cirujano de mama porque es un proceso se consideran como un proceso fisiológico y normal de la mama esta es la imagen del quiste simple una imagen anecoica en la ecografía y este es un drenaje de un macroquiste el quiste complicado entonces el quiste complicado tiene las mismas características que el simple se presenta en mujeres mayores de 30 años es redondeado reforzamiento sónico posterior pero se diferencia del simple el simple es una masa anecoica pero el simple el quiste complicado tiene un septo delgado en el interior y una pared gruesa de menos de 3 milímetros y se clasifica como virrat 3 virrat 3 es algo que requiere seguimiento se debe controlar con ecografía y examen clínico cada 6 meses hasta 18 meses de estabilidad para continuar con esquema de tamización de acuerdo a la edad si el quiste aumenta de tamaño o cambia complejo pues se debe remitir o se debe biopsiar por último el quiste complejo el quiste complejo la mayoría son lesiones no palpables se presentan también al igual que los anteriores como masas de bordes bien definidos blandas semiblandas en mujeres mayores de 30 años y el quiste complejo se caracteriza por tener una masa sólida en el interior del quiste es una imagen anecoica pero con una masa sólida en el interior o por tener septo grueso o pared gruesa mayor a 3 milímetros tienen reforzamiento sónico posterior y se catalogan virrat 4 por ecografía todo quiste complejo debe tener diagnóstico histológico la paciente debe tener biopsia siempre debe ir a biopsia trucus de la masa sólida al interior del quiste o vacar cuando es por pared gruesa o por septo grueso estos pacientes con quiste complejo son virrat 4 y siempre se deben remitir al cirujano de mama esta es una imagen del quiste complejo miren la pared irregular la masa sólida en el interior vamos a hablar de las masas sólidas las masas sólidas recuerden pueden ir desde un tumor benigno hasta un cáncer son masas de bordes definidos o mal definidos pueden doler o no pueden ser móviles o no blandas semiblandas o duras radiológicamente es hipoecoico recuerden que el quiste es anecoico la masa sólida es hipoecoica se ve por eco en dos proyecciones a 90 grados puede tener bordes definidos en el caso de lesiones benignas angulados en el caso del cáncer pueden tener retracción local en el caso de cáncer etcétera y van desde un virrat 2 hasta un virrat 5 entonces esto ya no es la lección anecoica que les mostré plenamente sino esta es una masa sólida esta es una masa sólida muy regular que seguramente es un cáncer de mama y entonces acá les voy a mostrar algunos ejemplos de masas otra paciente con un aumento importante el volumen de la mama derecha esta señora con una gran lesión tumoral en la mama izquierda esta paciente tiene un abultamiento en los cuadrantes superiores de la mama derecha con retracción del complejo areola pessoal esta es una lesión ulcerada asociada a una edema importante de toda la mama izquierda esta es una paciente con una gran masa tumoral en el seno y una gran masa tumoral en la axilla esta paciente no tiene un cáncer esta paciente tiene un tumor filodes se las traje para hablarles un poquito de filodes el tumor filodes es un tumor bifásico bifásico quiere decir que tiene dos componentes epitelial y mesenquimal se confunde en ocasiones con el fibroadenoma los tumores filodes van desde benignos hasta malignos dependiendo de sus características histológicas como mitosis sobrecrecimiento estromal celularidad etc su manejo realmente es quirúrgico el benigno no tiene mayor problema realmente exceptuando el maligno que tiene alguna capacidad de diseminarse los otros dos no se disemina pero es importante diferenciarlos porque al igual que el fibroadenoma son tumores bifásicos y esta otra lesión tumoral a nivel infraclavicular es un cáncer de mama pero miren lo que yo les nombré al principio la glándula mamaria va desde la clavícula y esta es una masa que es bien alta se ve definida pero es un cáncer de mama y esta otra imagen pues no es tan dramática como todas las fotos que les he mostrado previamente pero si ustedes se fijan esta mama es un poco más grande que la del lado izquierdo tiene un agultamiento acá pero sin cambios en la piel y esta pues es una lesión ulcerada dramática por un cáncer de mama vamos a hablar de algunos tumores sólidos benignos comunes el fibroadenoma muchas personas me preguntaron que qué era el fibroadenoma el fibroadenoma es un tumor bifásico que es predominantemente de mujeres jóvenes la mayoría son pequeños y asintomáticos la cirugía solamente se indica en los fibroadenomas que duelen que miden más de 5 centímetros cuando la biopsia muestra tipia o fibroadenoma complejo si se presentan en mujeres mayores de 40 años porque puede ser un tumor filo es como el que les mostré en la foto anterior y los que crezcan durante el seguimiento si compren estas características y operan del resto se observan no se deben operar la necrosis grasa es una masa indolora superficial que ve uno muy frecuentemente en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos como mamoplastias de reducción el amartoma es un tumor benigno usualmente asintomático se presenta en mujeres adultas el papiloma es un tumor originado en los conductos mamarios usualmente se presenta como una masa retroareolar en algunas ocasiones hay papilomas periféricos y el cuadro más común es telorremática por el pezón y son de edad adulta y los adenomas pues son tumores benignos se clasifican en tubular de la lactancia poquilino preomórfico y ductal son tumores de mujeres jóvenes y adultas todas estas lesiones son benignas estas gráficas se las traje porque esto es importante porque los doctores de Pony Page evaluaron las series de 1700 pacientes de autopsia para clasificar las lesiones de acuerdo al riesgo de cáncer entonces las dividieron en enfermedades no proliferativas que son estas quistes que les dije que eran benignos ectasia ductal fibra adenomi protease epitelial E metaflasa putina estas no tienen riesgo de cáncer entonces por eso cuando una señora les diga que tiene quistes o que tiene un fibra adenomal que ya le tranquila señora esa lesión no tiene riesgo de cáncer las enfermedades proliferativas sin atipia tenemos el papiloma intraductal la hiperplasia moderada florida usual la cicatriz de adenos estereosante es un riesgo relativo 1.5 a 2 es un riesgo también muy bajito las enfermedades proliferativas con atipia hiperplasia ductal atípica lobulillar atípica esta si hay que ponerle esa atención toda biopsia mamaria que el resultado muestra atipia ojo esa paciente hay que remitirla porque hay que resecarle la lesión en cirugía el 30% de las lesiones cuya biopsia muestra atipia se asocian a un carcinoma in situ entonces siempre que vean en una biopsia la palabra atipia remitan a esa paciente su riesgo de cáncer es de 4.5 a 5 estos los programas se los traje porque el manual el manual para la detección temprana del cáncer de mama es gratis lo pueden bajar de la página web del instituto y tiene todos estos programas que están en blanco y negro tiene un poco más de explicación de los tumores benignos del examen clínico yo creo que les va a ayudar bastante que se hace con una masa palpable si la paciente tiene menos de 35 años se le va a pedir ecografía si tiene más de 35 años mamografía y ecografía si la masa no se ve ni en mama ni en eco hay que remitir al paciente o sea usted puede palpar una masa usted dice esa señora tiene una masa pero la mama y la eco son normales la debe remitir recuerden que hay un 15% de falsos negativos en la mamografía pero la masa se ve en mamografía pero no en eco si mide más de 2 centímetros haga una biopsia trúcuda mano alzada pero si no haga una biopsia guiada por mamografía suros estereotaxia mamotón y si se vista en eco pues vamos a seguir un flujograma distinto se los voy a mostrar este flujograma se los traje porque aparece en el manual pero es mucho más claro en los que les muestro acá en la presentación en las masas sólidas palpables estamos hablando de una masa palpable la señora viene con una ecografía y la ecografía dice que tiene una masa sólida si la masa sólida es virax 2 se le puede tomar un backup de manera directa o guiada por ecografía si la masa palpable vuelvo y les digo palpable es virax 3 se le puede hacer backup o biopsia si mide menos de 2 centímetros se prefiere hacer guiada por imágenes virax 4 o 5 siempre deben ir a una biopsia trúcu siempre deben ir a una biopsia trúcu ya puede ser de manera directa si el tamaño lo permite o guía por ecografía me parece que siempre las lesiones son mejor biopsialas por ecografía porque el radiólogo puede ver mejor la lesión y es mucho más certera la biopsia entonces virax 4 y 5 van a biopsia trúcu ¿qué hacemos con las lesiones que vemos en mamografía? y esto aplica para lesiones palpables y no palpables que resulten de la tamización entonces cuando la mamografía básicamente va a encontrar áreas de asimetría o distorsión de la arquitectura áreas de micro calcificaciones o masa puede ser virax 3 por estas tres condiciones las micro calcificaciones virax 3 son micro calcificaciones que no son sospechosas son no pleomórficas no son agrupadas simplemente requieren seguimiento cada seis meses con mamografía las áreas de asimetría o distorsión de la arquitectura requieren un cono de compresión sobre la zona si la asimetría persiste siempre se debe pedir ecografía mamaria si la ecografía es anormal pues seguramente esta paciente va a ser biopsiada y si la ecografía es normal pues le vamos a hacer seguimiento cada seis meses hasta tener estabilidad pero si esas lesiones cambian o sea si las micro aumentan en número cambian su morfología o si la asimetría se vuelve irregular especulada aumenta de tamaño pues se debe realizar biopsia en las masas siempre que detecten una masa por mamografía se debe pedir eco para definir si es sólida o quística o si la masa se ve o no se ve si el resultado es normal y la masa es palpable se debe remitir al cirujano de mambo si la masa no es palpable hacerle seguimiento si el resultado es anormal pues miramos que nos resulta en la ecografía si nos resulta un quiste si nos resulta una masa sólida etcétera Virax 4 y 5 mamográfico perdón siempre el paciente debe ir a biopsia entonces ¿qué es un Virax 4 o 5 por mamografía? una masa especulada irregular microcalcificaciones pleomórficas agrupadas áreas de distorsión de la arquitectura o áreas de asimetría irregular todas estas pacientes requieren biopsia y la biopsia es guiada por mamografía las biopsias guiadas por mamografía se llaman estereotaxia suros o mamotón vamos a hablar un poco de nodularidad simétrica la nodularidad simétrica está localizada en una parte de la mama y se puede medir pero no está presente en la mama contralateral la más frecuente es la localización en los cuadrantes super externos recuerden esta gráfica la mama es nodular pero la nodularidad es mayor en los cuadrantes superiores que los cuadrantes inferiores para este caso pero debe ser simétrica cuadrante super externo derecho con cuadrante super externo izquierdo pero esto es asimetría la asimetría es una mayor cantidad de tejido mamario en un área de la mama que no está presente en el cuadrante de la mama contralateral ¿cómo se aborda la nodularidad simétrica? si la mujer tiene menos de 35 años al igual que en la masa le van a pedir una eco porque recuerden que en la mujer joven la mamografía no tiene un buen rendimiento por la mama densa le piden eco si el resultado es birras 3, 4 o 5 pues ya sabemos lo que le vamos a hacer en la diapositiva que vimos inicialmente si la si ustedes no tienen resultado normal y usted tiene sospecha clínica remite a este paciente con el cirujano de mama si no tiene sospecha clínica vuelva a ver la señora en 6 meses para examen clínico y labor y examen si la señora tiene más de 35 años pídale mamografía y ecografía si el resultado muestra birras 3, 4 o 5 pues ya sabe la conducta que debe seguir de acuerdo al resultado que les mostré previamente de acuerdo al birras pero si no la ecografía es anormal y no tiene sospecha clínica la va a observar pero así lo sé la ecografía y la mamografía sean normales pero usted tiene sospecha clínica remitir siempre ante masa y nodularidad simétrica con exámenes normales pero usted tiene sospecha clínica de esa lesión remite a ese paciente por favor vamos a hablar un poquito de la simetría focal birras 3 el birras 3 siempre es algo que crea un poco de confusión y es a veces difícil de manejar la simetría focal la simetría focal en la mamografía es mayor cantidad de tejido mamario en una parte de la mama siempre que la mamografía le reporten como asimetría focal birras 3 debe pedirle a la paciente un cono de compresión y una ecomamaria si la asimetría persiste con el eco con el cono y la eco es negativa es un birras 3 y usted la va a volver a ver la señora cada 6 meses hasta completar 18 meses de estabilidad pero si la ecografía muestra un nóbulo sólido birras 3 remite a esa paciente porque hay que considerarse la biopsia subjugada por ecografía hallazgos esta es una simetría global si ustedes comparan tiene una simetría completa a esta mama eso es seguramente por un cáncer y esta es una simetría focal esta simetría focal si usted compara esta mama con la otra aquí hay un mayor acúmulo de tejido mamario que no se ve en la otra mama a esto es a lo que usted le debe pedir el cono de compresión y la ecografía la ecografía va para las dos mamas el cono es solamente para esta área pero la ecografía va para las dos mamas este es el fluograma que aparece en el manual lo que les acabo de nombrar pero pues en colores vamos a hablar ahora de la telorrea la telorrea se clasifica básicamente en dos grupos la telorrea puede ser no espontánea espontánea y de acuerdo a las características blanquecina amarillenta o verdosa sanguinolenta cero sanguinolenta y alino bilateral y persistente vamos a hablar de cada una de ellas la telorrea blanquecina bilateral usualmente es fisiológica la señora que dice es que me oprimo el pezón y me sale blanco hay que decirle señora por favor no se oprime el pezón eso es una telorrea normal es fisiológica no se va a prohibir el pezón pero si la telorrea es persistente es decir la señora se le mancha el brasier se le mancha la pijama hay que descartarle que no tenga un hipotiroidismo o una hiperprolactinemia o que sea secundaria a medicamentos pues se deben suspender los medicamentos si es posible y así el manejo farmacológico del hipotiroidismo y la hiperprolactinemia esto es un ejemplo de telorrea blanquecina la telorrea amarillenta verdosa es muy característica de la lactasia ductal lactasia ductal la dilatación de los conductos terminales por efectos se produce por cuatro mecanismos efecto hormonal que relaja los elementos miopitelares de la pared del ducto obstrucción de los ductos por células inflamación de origen bacteriano autoinmune bloqueo linfático que produce falla en la absorción de secreciones ductales el diagnóstico examinar bien la paciente si la paciente viene menos de 35 años le van a hacer una ecografía si tiene más de 35 eco y mal si la telorrea es no espontánea se debe suspender la expresión del pezón pero cuando hay telorrea espontánea persistente o complicaciones de la lactasia fístula absceso mastitis esa paciente requiere resección de conductos terminales y se debe remitir a cirugía de mama entonces la única indicación de operar una ectasia ductal es si esa telorrea es espontánea persistente o si tiene complicaciones por último y la más importante cuando usted tiene una paciente que dice yo por las noches me quito el brasier y el brasier está manchado de sangre o por la mañana mi pijama está manchada de sangre esa telorrea que es sanguinolenta cero sanguinolenta y alina cerosa espontánea persistente y unilateral es muy sospechosa de lesiones papilares las principales son el papiloma intraductal que es un tumor absolutamente benigno la papilomatosis o llegar incluso hasta el carcinoma papilar siempre se debe pedir para clínicos mamografía y eco en mayores de 35 y eco en menores de 35 y ese paciente siempre se debe remitir así los exámenes sean normales el paciente debe ser remitido porque hay que hacer una restricción de conductos terminales algunas fotos de telorrea hemática esto es una paciente con una telorrea cerosa por una denoma del pezón este es el programma del manual sobre telorrea y acá está en colores un poco más fácil telorrea blanquecina espontánea sí solicitar TSH y full de prolactina y manejo no suspender expresión del pezón telorrea amarillenta verdosa café que es la de lactasia ductal espontánea sí con complicaciones remitir no es espontánea y para clínicos negativos suspende la expresión del pezón pero si los paraclínicos son anormales pues obviamente hay que obrar de acuerdo y hay que tomar la conducta por el resultado de los paraclínicos la telorrea cero sanguinolenta sanguinolenta y alina persistente espontánea siempre remitir la paciente con cirujano y mamá sin importar el resultado de los paraclínicos estás hablando un poco de la parte de cambios cutáneos un poco de infecciones esto es una paciente con una celulitis esto es una paciente con una mastitis granulomatosa vamos a hablar un poquito del eczema el eczema es esta reacción alérgica en la areola pero siempre su manejo es dar corticoides por 10 días si la paciente mejora perfecto pero si la me siente no mejor hay que biopsiarla porque ojo esto puede ser el inicio de una enfermedad de Paget que es la manifestación en la piel de un cáncer de mama las úlceras úlcera es muy patognomíco de un cáncer más en este caso se debe remitir y esta es una foto de un carcinoma inflamatorio ojo con el carcinoma inflamatorio si usted tiene una paciente que no refiere antecedente de lactancia embarazo y dice que de un día o otro se le puso el seno caliente rojo la manejaron con el antiótico y no mejoró ojo porque puede ser un carcinoma inflamatorio que es la infiltración de la dermis por células tumorales esta es una foto de un edema muy muy localizado a nivel periareolar y areolar con algo de eritema por tumor y esta es una foto de una gran retracción del complejo areola-peso este es el esquema de cambios cutáneos del manual del instituto les quise hablar algo de mastalgia traje estas gráficas del curso virtual básicamente y de manera rápida porque la ingresé a la charla no la tenía porque me preguntaron mucho sobre mastalgia básicamente examine la paciente si el examen de la mama es negativo pero la paciente está en edad de tamización 50-69 años pídale mamografía de tamización si usted le encuentra al examen clínico una masa una nodularidad simétrica palpable pídale para clínicos más de 35 mamoy eco y menor solo eco si el examen clínico es negativo pero ojo la mayoría de mastalgia son por dolores osteomusculares por osteocondritis si la paciente tiene palpación exquisita sobre la pared lateral del tórax o región paraesternal pídale mamografía de tamización si tiene 50-69 años y si la mamografía es negativa tranquilízela y explíquale que el dolor es de causación muscular ¿cómo se puede manejar? si es una mastalgia cíclica o no cíclica con examen negativo y para clínicos normales tranquilízale tranquilízale explíquale que la mastalgia es una condición fisiológica no existe la condición fibroquística hay que quitar esa palabra del léxico es una condición fisiológica que con analgésicos mejorando el soporte de las mamas con un brasier adecuado esto va a mejorar si tiene muchísima nodularidad podría ser útil el evening prime growth soil que se llama EPO que se puede conseguir en las tiendas naturistas si la paciente tiene masa o nodularidad simétrica palpable o hallazgos positivos en la mama y la eco pues tomemos lo que estudiamos en este curso previamente los hallazgos de acuerdo a eso la conducta si el examen es negativo los paraclínicos normales pero es una mastalgia de origen osteomuscular tranquilice la paciente la mayoría de pacientes con tranquilizarlas y descartarles que tengan cáncer el 50% de las mastalgias mejoran explíquenle que el dolor de las mamas está relacionado con una parte osteomuscular que use brasieres mejores que no le aprieten tanto cambios en el estilo de vida analgésicos orales y tópicos algunos mitos la vitamina E no sirve por favor no la manden no sirve como quimio prevención tampoco sirve para el tratamiento de la mastalgia la condición firoquística es una enfermedad no no existe su verdadera denominación es nodularidad y mastalgia la condición firoquística no existe dolor mamario diagnóstico de cáncer no menos del 5% de las pacientes con cáncer de mamá tienen dolor en el sitio del tumor el desodorante aumenta el riesgo de cáncer no la ingesta de bebidas oscuras aumenta el riesgo de cáncer no la mamografía produce cáncer de mamá no se requieren hacer como 100 para producir un cáncer en resumen de la gráfica que les mostré al final mamografía de tamización se ordena en mujeres asintomáticas entre 50 y 75 años mamografía diagnóstica paciente con síntomas mamarios o hallazgos positivos al examen clínico de la mamá mayores de 35 años y seguimiento del virax 3 mamográfico ahí piden mamografía o sea no tiene por qué una entidad de salud negarle a una paciente una mamografía a los 40 años porque es una mamografía diagnóstica ¿listo? desde que ustedes la coloquen diferente tamización asintomática y diagnóstica mujer con síntomas ¿para qué nos sirve la ecografía? para diferenciarse es una masa sólida o quística para evaluación de las asimetrías focales en la mamografía para evaluar las masas palpables la nodularidad asimétrica la telorrea espontánea en paciente de cualquier edad mamografía virax 0 siempre requiere eco y seguimiento del virax 3 ecográfico ejemplo el quiste complicado ¿cuál la pedimos vacar? un tumor palpable virax 2 y algunos virax 3 biopsia trúcut para masas palpables o no palpables virax 4 o 5 y algunas virax 3 vistas en eco biopsia estereotarsia o suros o mamotón en lesiones no palpables virax 4 o 5 que se ven únicamente en mamografía ejemplos de estas lesiones son microcalcificaciones áreas de asimetría o áreas de distorsión de la arquitectura ¿qué deben remitir y qué no deben remitir? deben remitir toda paciente con masa palpable con paraclínicos normales recuerden lo que les digo usted puede tener mamo y eco normales pero recuerden que hay algunos lugares donde las ecos y las mamos son de regular calidad también existen algunos los del 15% de falsos negativos una mamá realmente muy densa que limite el rendimiento de los exámenes pero usted le palpa la masa rige su criterio clínico y esa paciente se debe remitir de acuerdo al resultado de paraclínicos mamografía virax 3 o 4 o 5 ecografía con masa sólida virax 3 o 4 o 5 y quiste complejo virax 4 biopsias que usted ya tiene un reporte de biopsia que debe remitir una lesión papilar hiperplasia con atipia no se le olvide la palabra atipia los tumores bifásicos que no se clasifiquen porque puede ser un fibra de nóma o un filodes la neoplasia lo guiar in situ que es un marcador de riesgo para cáncer el tumor filodes el fibra de nóma complejo con atipia es que se debe operar el carcinoma ductal in situ que es un cáncer el carcinoma infiltrante que también es un cáncer una biopsia no conclusiva o una biopsia cuyo significado usted no sepa no sepa qué implicación clínica tiene el resultado de la biopsia que no remite no vaya a remitir los quistes simples Virrat 2 los quistes complicados usted mismo los puede seguir háblele la ecografía cada 6 meses y si cambia a 4 pues lo va a remitir una biopsia que le reposte un fibra de nóma pequeño que no tenga atipia que no tiene una indicación de cirugía pues tampoco se debería remitir y obviamente tampoco se deben remitir las mastagias bueno vamos a hacer aquí un descanso pequeño vamos a hacer yo les hice unas 12 preguntas y unos casos clínicos para un repaso muy chiquito Jimena va a manejar esa actividad doctora muchísimas gracias esto es la primera parte así que para las más de 300 personas doctora que estamos conectadas a la charla pues esto va a ser un pequeño descanso también para ustedes vamos a comenzar una trivia muy sencilla es como lo dijo un repaso para ver si estuvieron tan atentos cuento doctora antes de comenzar no vamos con el por favor en sus dispositivos celulares por favor ingresen joinmyquiz.com o en el chat está el enlace en el chat también pueden ingresar a través de ese enlace e ingresan ese código que está ahí 628 635 eso ya vamos viendo las personas que se están conectando aquí vamos a tener primero, segundo y tercer lugar aquí vamos viendo quienes aciertan con las preguntas que la doctora fue quien quien las diseñó le voy comentando doctora que muchas felicitaciones la gente muy contenta con la charla nos escriben de Cúcuta nos escriben de la liga contra el cáncer de Maicao o sea estamos en toda Colombia muy rico me parece emocionante sobre todo poder llegar a tanta gente así es ya aquí se están conectando van 89 90 92 tenemos tiempo váyanse conectando todos por favor vamos vamos ya vamos en los 100 es que tenemos bastante público bastante público aunque hay unas preguntitas que luego serán resueltas de manera interna por el correo excelente charla le mandan a decir doctora le voy a leer aquí alguno de los mensajes bueno están pidiendo la grabación de la de la conferencia felicitaciones al instituto por el compromiso con la educación continua muchas gracias solicitaron el link para acceder a los cursos también liga contra el cáncer capítulo maicao presente juan carlos meléndez ya lo había comentado también necesitamos de nuevo el correo ahora ya mismo también lo vamos a escribir en el chat elisa mariano ortiz enfermera de la liga de la liga lucha contra el cáncer capítulo maicao también nos saluda tenemos a quien de y si garcía de la uvac de agua clara cúcuta también nos están escribiendo bueno ya vamos cuantos cuantos vamos conectados 147 me confirman 146 esperamos a las demás personas que se vinculen recuerden hay un enlace o si no pueden ingresar www.joinmyquiz.com como aparece en la pantalla o a través del link que en este momento está en el chat nos saludan también de Villavicencio feliz con el tema nos están diciendo por acá desde Barranquilla felicitaciones a la doctora Sandra Carmen Pizarro le manda a dar esas felicitaciones Julián Laverde excelente felicitaciones Liga Contra el Cáncer Tolima también nos está acompañando aquí el voluntariado de la Liga Santanderiana Contra el Cáncer nos está saludando Mirama Duarte Unicáncer Buenaventura María Ángela Estupiñán desde Cali de la Fundación Valle del Lili o Clínica Valle del Lili ahí me he dejado como la duda Mónica excelente actividad de educación continuada felicitaciones desde Palmira desde Cali también nos saluda Luzdari Carranza desde Manizales doctora muy buena charla residente de ginecología de la Universidad de Caldas Andrés Felipe Erazo desde Barranquilla la Liga Contra el Cáncer Capítulo 10 es del Líbano me supongo que el Líbano Tolima felicitaciones doctora excelente conferencia desde Barranquilla Secac a Líbano Tolima excelente actividad los saluda la Comeba EPS de Ibagué Buenas noches muchas gracias por la charla es posible que nos compartan la grabación sí claro que sí en nuestro canal de YouTube en Cancerología estará la grabación de la Fundación Valle del Lili excelente charla desde Cali es que están pasando súper rápido doctora no me dejan muy buena la charla de educación continuada de EPS Sanitas médicos de seguimiento programa de mama desde Pereira el grupo de hematóncología caduceo excelente capacitación Nancy Ocampo muy buena charla desde Bucaramanga la Fundación PUNCOLE presente la Liga Contra el Cáncer Seccional Atlántico Milene de Forero y qué bueno seguir con estas capacitaciones continuaremos con muchos webinars del Instituto Nacional de Cancerología claro que sí muchas gracias excelente charla desde Páez Belalcázar en el Cauca chévere doctora Sandra muchas gracias Braulio Márquez muchas gracias excelente charla desde Envigado toda Colombia hasta aquí esta noche una charla excelente clara y concisa Leonor Ponegra saludos de la Secretaría de Salud del Tolima excelente la charla Jorge Díaz de Médicos Sura bueno terminemos aquí un momentico producción gracias doctora desde el Hospital de Chiquinquirá buenas noches desde Neiva Huila excelente conferencia desde Cali muchas gracias muy interesantes Diana Olmos ya voy para allá para el chat muy buena la capacitación importante Elida Mariano Secretaría de Salud de Neiva desde Roldanillo Valle del Cauca desde la ciudad de La Luz el municipio con la luz más linda según Omar Rayo muchas gracias desde Miami Yacel Carballo se conecta desde Miami muchas gracias desde Popayán la Universidad Libre de Cali residentes de Ginecología Wilson Hernando Pineda doctora Belkis Álvarez de la UVPBL de Cocuta desde Ipiales doctora felicitaciones excelente charla de Comeo a EPS Bogotá también desde Tunja de Sanitas Medellín EPS de Sanitas Unicauca Popayán bueno terminaron los saludos porque vamos a comenzar con la actividad por favor entonces vamos conectados exactamente 169 190 perdón 190 listo vamos a comenzar de esta actividad vamos a iniciar el juego van a empezar a salir las preguntas así que atentos y a responder bien comenzamos con la actividad bueno aquí vamos viendo me regalan en producción quien va de primero Eduardo ok doctora recuerda cuántas preguntas fueron son las del quiz son 12 12 preguntas perfecto vamos a ver si estuvieron atentos le quitaron el puesto a Eduardo falló gracias Juan Carlos que le haya gustado esta charla nos felicitan al Instituto Nacional de Cancerología sin ellos no hubiera sido posible por supuesto por el grupo de detección temprana del cáncer bueno tenemos aquí otra ganador o ganadora cajota bueno como vamos ya va en 4700 puntos el primer puesto ¿cómo vamos? vamos con ya va con 9500 6300 puntos 6300 puntos ya ganó yo creo ya va ganando si no lo alcanza me regalan en producción R va cajota con 6300 7200 puntos ya ya casi vamos a terminar doctora para seguir iniciando la segunda parte de la charla porque aún falta más o sea si les ha gustado esa primera parte el remate es muchísimo mejor no se pueden desconectar bueno ya casi ya casi 7600 y no estoy más bueno ya le ganaron a cajota quedó con carolina carolina con 8100 puntos listo perfecto ganó carolina carolina con 8200 con 8100 puntos perfecto carolina ojalá nos escribas ahí carolina desde donde estás conectada y bueno ahora sí doctora sandra díaz espero que les haya gustado la actividad como para refrescarnos un poquito en esta este tiempo y continuamos con la doctora sandra díaz ya escuchan continuamos con la parte de abordaje diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama entonces cáncer de mama es igual a muerte en el tratamiento del cáncer de mama siempre se requiere el uso de quimioterapia siempre es necesario realizar mastectomía porque el cáncer de mama se debe manejar por personal entrenado en un centro oncológico cuando se debe sospechar un cáncer de mama hay algunos signos clínicos que nos ayudan a pensar que la paciente puede tener un cáncer masa palpable reciente aparición en paciente mayor de 40 años telorrea hemática retracción de la piel edema adenopatía palpable unilateral etcétera anormalidad en paraclínicos por masa sólida angulada irregular esticulada microcalcificaciones sospechosas áreas de distorsión de la arquitectura pirras 4 y 5 esta es una foto se la había mostrado previamente donde se observa una pérdida del volumen a nivel del cuadrante infero externo de la mama izquierda con retracción del mismo cuadrante y desviación del complejo areola pesón esta es una paciente del instituto con un cáncer de mama estadio 4 tiene grandes lesiones tumorales a nivel de ambas mamas con múltiples nóulos de permeación tiene un toras en coraza esta otra paciente tiene un tumor multicéntrico a nivel de cuadrantes superiores de la mama derecha esta otra paciente tiene una gran lesión tumoral que reemplaza toda la mama derecha ulcerada con un volumen tumoral enorme una masa de más de 10 centímetros esta es una foto de un cáncer de mama por mamografía con microcalcificaciones se las quise mostrar acá mejor para que no olviden esa imagen muchas veces si uno si se hiciera de manera juiciosa la tamización no puede encontrar esto en una paciente y eso es un cáncer y de pronto lo puede pescar uno como un carcinomisito y la paciente se puede curar de esa enfermedad y esta es una lesión microlobulada muy regular que es un cáncer de mama en esta paciente ¿qué estudios de extensión? esta es una pregunta que me hicieron las personas que se inscribieron la biopsia es el gol estándar se debe realizar una biopsia con aguja trúcut la biopsia debe ser guiada por imágenes o de manera directa pero debe ser con una aguja trúcut se deben incluir siempre cuatro marcadores de inmunistoquímica receptor de estrógeno receptor de progesterona herdósica y 67 se debe tener una mamografía y una ecografía de buena calidad para poder definir bien el manejo quirúrgico de la paciente solicitar estudios de extensión en tumores temprano estadio 1 y 2 se solicita radiografía de tórax ecografía abdominal y gamografía ósea en los tumores localmente avanzados estadios 3 siempre pedimos TAC de tórax TAC de abdomen gamografía ósea ecocardiograma para evaluar la fracción de inyección del ventrículo izquierdo en pacientes que van a recibir quimioterapia resonancia de mamas cuando no podemos evaluar bien la extensión de la lesión o cuando tenemos una mama muy densa con síntomas podemos pedir resonancia de cerebro columna etcétera el cáncer de mama tiene una estadificación clínica que se llama el TNM el T es el tamaño el N de los ganglios y la M las metástasis en relación al tamaño del tumor el tamaño del tumor puede ser menor de 2 de 2 a 5 mayor de 5 por compromiso de la piel y los ganglios el compromiso ganglionar pues la mayoría de las veces es en axila ganglios axilares ganglios axilares móviles o fijos ganglios de la mamaria interna ganglios infraclaviculares o supraclaviculares un cáncer de mama estadio 1 es un tumor menor de 2 centímetros sin compromiso ganglionar un estadio 2A es un tumor que tiene 2 a 5 centímetros sin compromiso ganglionar un 2B tiene usa un T1 menor de 2 o de 2 a 5 pero con compromiso ganglionar los estadios 3A es cuando los ganglios axilares son fijos se llaman N2 los 3B es cuando hay compromiso de la piel por edema por ulceración como las fotos que les mostré previamente el estadio 3A es cuando hay compromiso supraclavicular de la mamaria interna o infraclavicular y el cáncer de mama da metástasis principalmente a hueso hígado pulmón pleura cerebro poroides tejidos blandos ganglios a distancia etcétera fotos de carcinoma de mama localmente avanzado una retracción completa del complejo de la persona una pérdida importante del volumen de la mama izquierda por el tumor en cáncer no solo mama sino en todos los tipos de cáncer hay factores pronósticos que son relevantes relevantes para definir la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global de los pacientes así como en algunos casos son predictores para definir el tratamiento específicamente para nosotros los predictores son los receptores y el GER2 el principal factor pronóstico en cáncer de mama es el compromiso ganglionario el mayor número de ganglios comprometidos pues peor es el pronóstico menor la supervivencia importante el tamaño el grado histológico la edad de la paciente el estadio clínico si tiene o no invasión linfovascular pero de la mano del TNM está la clasificación biológica del cáncer de mama y eso hoy en día es de una importancia enorme los tumores luminala tienen los receptores hormonales positivos el GER2 negativo y el KI67 bajo es decir tiene una baja tasa de proliferación estos tumores luminala son de muy buen comportamiento biológico responden muy bien a la hormonoterapia y pocas veces requieren quimio el beneficio de la quimio es muy bajito porque responden poco a la quimioterapia los tumores luminal B se dividen en luminal B GER2 negativo que se diferencian del A porque el KI67 es alto mayor del 20% estos pacientes usualmente requieren quimioterapia en este grupo de pacientes es de vital importancia los perfiles de expresión genómica ahora más tarde les hablo de eso el luminal B GER2 positivo es el que tiene los dos receptores positivos o uno positivo el de estrógeno positivo y el presterola negativo con el GER2 positivo con cualquier KI67 siempre requieren tratamiento sistémico con quimioterapia y terapia anti-GER2 cuando un paciente tiene GER2 positivo siempre requiere terapia anti-GER2 y hay otro que se llama el GER2 puro o con sobreexpresión del GER2 estos pacientes tienen el GER2 positivo pero los receptores son negativos siempre requieren quimio tienen un comportamiento clínico más agresivo y siempre requieren terapia anti-GER2 y por último está el triple negativo que es el peor de todos ese tiene pérdida de los dos receptores y el GER2 todo es negativo los dos receptores y el GER2 son de muy mal comportamiento clínico son tumores agresivos se asocian a metastásica de manera frecuente y a recaída en un alto porcentaje de los casos y obviamente en este caso no damos terapia hormonal igual que en este quiero mostrarles en estas dos diapositivas cómo es de diferente el tratamiento si uno diagnostica un cáncer temprano o si uno diagnostica un cáncer localmente avanzado en un tumor temprano in situ estadio 1 y 2A la cirugía en la mayoría de los casos de cirugía conservadora o sea se preserva la mama y se hace ganglio sentinela quimioterapia adyuvante nunca se realiza en in situ en invasivo en algunos casos radioterapia siempre que realicemos cirugía conservadora debemos ir a irradiar la mama hormonoterapia siempre en pacientes con receptores hormonales positivos terapias target siempre se debe dar trastuzumab en cáncer invasivo GER2 positivo pero si tenemos tumores localmente avanzados que son el 2B el 3A el 3B el 2-3A acuérdense que son los ganglios axilares fijos el 3B casi la mayoría de fotos que les mostré el 3C cuando hay ganglios supraclaviculares o infraclaviculares siempre el primer tratamiento es quimioneo siempre se da quimioterapia para disminuir el volumen del tumor la mayoría de veces la cirugía es una mastectomía siempre se debe irradiar hormonoterapia siempre que el paciente tenga receptores hormonales positivos y terapias target con trastuzumab si el paciente es GER2 positivo vamos a hablar de cada tratamiento cirugía conservadora solo se puede realizar en pacientes con una buena relación senotumor debe haber tumores que no sean multicéntricos o sea que el tumor esté localizado solamente en un cuadrante no puede estar localizado en más de un cuadrante siempre que tengamos disponibilidad de radioterapia y la paciente no tenga contraindicación para recibirla debe tener un seguimiento adecuado entrenamiento adecuado y la supervivencia y la cirugía conservadora es igual a la de la mastectomía vemos algunos ejemplos de cirugías esta es una cuadrantectomía super externa derecha vemos la foto lateral con un muy buen resultado estético estas son fotos de mamoplastias oncológicas que es utilizar las técnicas de mamoplastia de reducción para retirar el área de la mama donde se encuentra el tumor son resultados estéticos muy bonitos y en el mismo tiempo quirúrgico se hace una mamoplastia de reducción o compensadora de la mama que no tiene cáncer estas son otras fotos de cirugía conservadora esta es una incisión periareolar esta también es una incisión periareolar acá también y acá también con un muy buen resultado estético el ganglio sentinela esa es otra pregunta que me hicieron las personas que se inscribieron al curso es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático del área de la mama que contiene el tumor es el estándar de tratamiento en tumores T1 y T2 con axila negativa hace parte de la estadificación del cáncer de mama tiene una sensibilidad del 88% y especificidad del 100% en manos dispersa y un porcentaje de falsos negativos de 4.7% es el estándar en tumores tempranos con axila negativa cuando hacemos mastectomía la mastectomía se hace para tener un control loco regional de la enfermedad se realiza en pacientes con contraindicación para cirugía conservadora la mayoría siempre se hace usualmente reconstrucción mamaria de manera inmediata en pacientes con morbilidades vamos a mostrar unas fotos de la evolución de la cirugía en mama antes teníamos que hacer esta salvajada la mastectomía radical de Halstead consistía en remover los dos músculos pectorales y los tres niveles de la axila la paciente quedaba con una gran morbilidad del miembro superior muchas veces hacían osteoradionecrosis de los arcos costales era una cirugía realmente muy mórbida desafortunadamente hoy en día a veces nos toca hacerlo porque los pacientes llegan con estadios muy avanzados de la enfermedad estas son fotos de reconstrucción con TRAM se retira la glándula mamaria este es el colgajo de los dos músculos recto abdominal y este es el bolsillo para poder rotar dicho colgajo algunas fotos de reconstrucción con TRAM antes retirábamos toda la piel de la mama ahora vamos disminuyendo el volumen ya no hacemos tanto TRAM hoy en día se hacen más reconstrucciones con colgajos libres que se llaman 10 después empezamos en tumores más tempranos sin compromiso de la piel a preservar toda la piel pero sí pero quitando el complejo de la pezón los resultados estéticos eran muchísimo mejores que antes y luego ya empezamos a dejar el complejo de la pezón hasta llegar a esto con resultados estéticos muy similares a la otra mama vamos a hablar algo de quimioterapia la quimioterapia son medicamentos citotóxicos que se administran por la vena son esquemas de varios medicamentos eso se llama poliquimioterapia usualmente se dan cada 21 días en términos generales son 8 ciclos los medicamentos más utilizados son adriamicina ciclofosfamida y taxanos tanto en neoadjuvancia como en adjuvancia y estos otros medicamentos que se utilizan en enfermedad metastásica ¿qué es la neoadjuvancia? la neoadjuvancia es dar la quimioterapia como primer tratamiento para lograr disminuir el volumen tumoral está indicada en estadios localmente avanzados para hacerlo inoperable operable en estadios tempranos para realizar cirugías conservadoras también nos evalúa la quimiosensibilidad en vivo y el manejo de las micrometástasis la quimioterapia adjuvante está indicada en estadios tempranos en pacientes con riesgo intermedio o alto por eso están los factores pronósticos en pacientes con cáncer de mama triple negativo siempre van a ir a quimio pacientes con ganglos positivos o enfermedad residual después del residuo quimioneo la quimioterapia adjuvante mejora la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global este es un meta análisis del libre-laborance cancer trials collaborative group que nos muestra cómo mejora la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres de 55 años e independiente del porcentaje de receptores hormonales los perfiles genómicos yo les nombré antes cuando les hablé de luminal B los perfiles genómicos son plataformas genómicas que se hacen por fuera del país evalúan un número de genes determinado en el caso del mama pin son 70 en el caso del onco type son 21 genes lo que lo que se hacen esas plataformas es definirse el paciente desde alto de bajo riesgo y eso nos define si se amerita o no amerita darle quimioterapia solamente se utilizan tumores temprano estadio 1 y 2A condición sine qua non el paciente debe tener receptores hormonales positivos HER2 negativo a la luz de la evidencia actual ganglios negativos con dos factores de mal pronóstico que nos generen duda ejemplo grado histológico alto un KI 67 alto invasión infovascular uno lo pide en esos casos el problema es el costo y el problema es lo que a veces se tarda en las autorizaciones de las entidades de salud para poder acceder a ellos la radioterapia esto es un equipo un acelerador lineal este es el colimador acá viene que es pues donde sale el haz de radiación sobre la mama la radioterapia siempre está indicada después de cirugía conservadora después de mastectomía siempre se indica en pacientes con ganglios positivos tamaño tumoral mayor a 5 centímetros bordes positivos o cercanos tumores localmente avanzados y hay dos tipos la teleterapia y la irradiación parcial acelerada de la mama que se llama acte vamos a hablar un poquito de hormonoterapia los medicamentos más comunes son el tamoxifeno el tamoxifeno compite con el estrógeno por el receptor de estrógeno está indicado en adjuvancia enfermedad metastásica y quimio prevención los inhibidores de aromataza inhiben la aromataza para evitar la conversión de andrógenos a estrógenos se usan en posmenopáusicas en todos los escenarios clínicos tanto neoadjuvancia adjuvancia enfermedad metastásica y quimio prevención el fulvestran es un degrador del receptor de estrógeno solamente está indicado en enfermedad metastásica es un esquema que utilizamos en el servicio básicamente las mujeres premenopáusicas su tratamiento es tamoxifeno en los de bajo riesgo 5 años mayor riesgo 10 años y en algunas pacientes hacemos supresión ovárica en las mujeres posmenopáusicas con tumores tempranos y ganglios negativos le damos tamoxifeno pero los localmente avanzados con menos de 4 ganglios le damos tamoxifeno luego un inhibidor de aromataza y en los pacientes que tienen más de 4 ganglios le damos a un inhibidor de aromataza por 7 años una pregunta que me hicieron es el riesgo de recaída de las pacientes yo les quiero mostrar acá que el riesgo de recaída se relaciona con el compromiso ganglionar a mayor número de ganglios ustedes ven la tasa de recaída a distancia es mayor 3.9% entre 5 y 10 años y lo mismo el tamaño de acuerdo al tamaño tumoral la recaída también es mayor y con el tiempo la recaída siempre existe los pacientes pueden recaer hasta 10 o 20 años después del diagnóstico por eso hay que seguirlos y por eso en algunos casos damos unos tratamientos mucho más prolongados sobre todo en los tumores luminales les hablé de las terapias target les hablé del trastuzumab que solo se puede utilizar en pacientes de HER2 positivo es un anticuerpo monoclonal contra el HER2 lo que hace es bloquear todo el mecanismo de nivel a tirosinquinasa para evitar que la célula empiece su división celular en términos sencillos de explicar hay otros medicamentos contra el HER2 no solo el trastuzumab está el pertuzumab está el lapatinib el neratinib y el TDM1 las terapias anti HER2 entonces tenemos trastuzumab pertuzumab TDM1 lapatinib y neratinib hoy en día en adjuvancia se utiliza trastuzumab el TDM1 en enfermedad residual el pertuzumab es el indicado en primera línea enfermedad metastásica combinado los dos y estos ya van en unas líneas posteriores de enfermedad metastásica únicamente hay unos medicamentos nuevos que son los inhibidores de quinazas de ciclinas los inhibidores de quinazas de ciclinas son palvociclip ribociclip y avemaciclip se utilizan en pacientes con tumores receptor hormonal positivo en enfermedad metastásica los inhibidores del emptor everolimus inhibidores del PEI3-scalpelicib estos medicamentos también se utilizan únicamente en enfermedad metastásica ¿cómo se trata la enfermedad metastásica? con quimioterapia hormonoterapia radioterapia paliativa que puede ser a nivel local a nivel de hueso cerebro terapias target en pacientes GER2 positivo lo que les nombré antes pertuzumab trastuzumab TDM1 en pacientes rector hormonal positivo inhibidores de quinazas de ciclinas inhibidores del emptor cuando hay metástasis socias utilizamos bifosfonatos y en algunos casos la cirugía para recordar el tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario si ustedes se dan cuenta incluye el cirujano de mama el oncólogo clínico el radioterapia oncólogo el cirujano dolor y cuidado paliativo el cirujano el cirujano plástico reconstructivo el manejo del cáncer de mama debe ser realizado por médicos entrenados en cirugía de mama cirugía oncológica radioterapia y oncología clínica en un centro oncológico el diagnóstico temprano del cáncer de mama conduce a menor número de cirugías radicales y a una mejoría importante en la supervivencia global no todos los pacientes requieren quimioterapia si usted diagnostica tempranamente otra señora es diagnosticada de manera temprana con un cáncer es probable que no requiera quimio es probable que no requiera radio es probable que solamente requiera hormonoterapia y una cirugía conservadora el tratamiento siempre se realiza de acuerdo al estadio clínico de la enfermedad y a la biología tumoral recuerden el luminal A el luminal B el ER2 puro y el triple negativo algunas estrategias que se deberían implantar para mejorar toda la detección temprana educación en detección temprana en las facultades de medicina y enfermería me parece que eso es súper importante establecer sistemas de control de calidad obligatorios para mamografía ultrasonografía en los centros de radiología cuando yo los cursos los médicos me cuentan muchos problemas en relación a la lectura de imágenes y a la calidad de las mismas mejorar las tasas de cobertura de la mamografía de tamización priorizar la atención de las pacientes con anormalidad en las pruebas diagnósticas mejorar los sistemas de referencia y el acceso a los especialistas en los casos sospechosos el tratamiento del cáncer de mama debe realizarse en centros oncológicos integrales que permitan un abordaje multidisciplinario muchas gracias por su atención me queda invitarlos a realizar el curso virtual el curso virtual es un curso mucho más profundo que lo que yo les acabo acá de dar está dividido en anatomía examen clínico masa nódulo la parte de cáncer mastalgia mitos los invito a realizarlo el curso es gratis pueden meterse a la página web del instituto cancer.gov gov.co ahí también pueden bajar el manual para los programas que les mostré en esta presentación ahora vamos a pasar a la parte de las cuatro preguntas con Jimena doctora muchísimas gracias por esta conferencia que realmente ha sido un gran éxito y como les dijimos al principio y como lo reitera a usted vamos a hacerle cuatro preguntas que no están incluidas en la temática de la conferencia que acaba de dar pero que usted considera que son muy importantes estas son cuatro preguntas que ella les explica pues rescató de las más de 80 preguntas que recibió entonces la primera pregunta doctora ¿cómo se realiza la tamización para cáncer de mama en la población de alto riesgo? entonces la población de alto riesgo ¿qué es una mujer de alto riesgo? una mujer de alto riesgo la que tenga antecedentes familiares en primer grado de cáncer de mama o de cáncer de mama y cáncer de ovario la paciente que tenga antecedentes de radioterapia sobre la pared del tórax la paciente que tenga antecedentes mamarias previas que tengan cuyo resultado muestra atipia y las pacientes con mutaciones genéticas verese a uno verese a dos esas pacientes deben ser empezar su tamización 10 años antes del diagnóstico de su familiar o sea si la mamá fue diagnosticada a los 50 la paciente la mujer debe empezar su tamización a los 40 y debe empezar con mamografía y ecografía anual en los pacientes que tengan un riesgo por un modelo que se llama TIDER-Q-Z mayor del 20% o las pacientes que tengan mamas densas una historia familiar muy fuerte de cáncer de mama se debe realizar la tamización con mamografía y resonancia magnética de mamas con gadolinio esas pacientes de alto riesgo para cáncer de mama en algunos casos requieren consejería genética para definir si tienen indicación de hacer un estudio genético que es la siguiente pregunta exactamente doctora las indicaciones para solicitud de pruebas genéticas las indicaciones en términos generales son paciente que tenga antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado o sea la mamá la hermana la hija antes de los 50 años o que tenga dos familiares deben ser o que tenga una con cáncer de mama y la otra con cáncer de ovario en primer grado antes de los 50 años paciente que tenga antecedente familiar en primer grado de cáncer de mama en hombres o un cáncer de mama en hombres también es indicación de estudio genético sumado a otros cánceres también está el de endometrio y el de próstata más cáncer de mama en primer grado con sanguinidad pacientes que tengan cáncer de mama a una edad menor de 40 años también se debe pedir estudio genético y pacientes con cáncer de mama cuya biología sea triple negativo menores de 60 años también deben tener estudio genético tercera pregunta estrategias para la detección temprana en zonas rurales dispuestas a mí me gustó mucho esa pregunta porque es cierto a uno le queda muy fácil acá en Bogotá hacer todo pero yo creo que en las zonas rurales el médico general es básico la enfermera del centro de salud es básica si el médico general y la enfermera se coordinan le realizan examen clínico a la mujer si en el momento en que le detecten alguna normalidad y hacen algo de educación con la población en el momento de detectar alguna normalidad al examen clínico la remiten a un centro oncológico esa paciente le va a ir bien yo sé que de pronto van a tener acceso a hacerle mamografía ecografía pero me imagino que podrán remitirle a algún lugar yo les quiero nombrar una experiencia muy bonita de un cirujano de mamá de Luila el doctor Justo Laya una persona extraordinaria muy dirigente se consiguió un carrito una unidad móvil ese carrito lo adaptó con el gobernador pues los políticos allá de Luila y al carrito le adaptó un mamógrafo y un consultorio esto que los cursos de detección temprano en el instituto él los ha mejor dicho triplicado los ha promocionado entrenó a los médicos y se fue pueblito por pueblito de Luila y el pueblito parqueaba en la unidad móvil le avisaban a las señoras y las señoras iban y se tomaban la mamografía el médico las examinaba el médico ya estaba entrenado en examen clínico y de manera remota llegaban los exámenes a un radiólogo un radiólogo experto en mama y cuando había alguna normalidad sospechosa se la mandaban a él al hospital de Neiva al hospital público de Neiva a mí esta experiencia me pareció muy bonita o sea eso se pudiera replicar en todo el país sería fabuloso o sea que alguien de corazón fuera lograra y que los políticos no se robaran la plata sino invirtieran en eso sería una fantasía porque podrían tener acceso las mujeres de lugares remotos de pueblitos a tomarse una mamografía pero creo que el médico general y la enfermera son básicos al hacer la tarea de examinar las pacientes de cuando detecten alguna normalidad remitirla remitirla en lugar de remisión yo siempre digo a los pacientes el instituto casi que recibe todo lo de sisben subsidiado ese es el sitio para poder remitir a una paciente y poderles ayudar y manejarlas de la mejor manera aquí están comentando doctora que debe llamarse la unidad móvil para la mujer parece que sí no es es una unidad móvil yo la conocí me subí me tomé una foto allá es súper interesante eso doctora cuarta pregunta además de la mamografía ¿qué otros métodos de tamización existen? entonces la mamografía es la prueba de tamización por excelencia porque es la que tiene evidencia suficiente que muestra que disminuye la mortalidad por cáncer de mama el examen clínico de la mama puede ayudar pero no tiene evidencia suficiente pero ayuda sí ayuda pero no puede ser una prueba única de tamización el autoexamen ayuda a que la mujer se conozca y consulte de manera rápida pero tampoco puede ser una prueba única de tamización la ecografía es un examen que complementario a la mamografía y un examen diagnóstico pero no es una prueba de tamización la resonancia es una prueba de tamización pero solamente está indicada en mujeres de alto riesgo por su costo por su dificultad para tomarla por su dificultad para leerla la resonancia magnética hay muy pocos lugares en Bogotá donde realmente se hace bien se lee de manera adecuada entonces por eso nos quedamos como prueba de tamización reina la mamografía bueno doctora entonces esa es la recomendación de oro para llevarse a casa así es ok bueno no queda más sino agradecer doctora muchísimas gracias por este webinar hay alguien que preguntó hay hay varias preguntas doctora no sé si hay un montón hay un montón pero hay una cosa que me llamó la atención de una doctora que preguntó el curso virtual tiene todo lo de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama un poquito más profundo que la charla que yo les di acá o sea yo traté de resumir todo un curso que doy en una mañana para hora y media pues habrá que quitarle muchas cosas el curso virtual lo tiene el manual para la detección temprana tiene todo lo de enfermedad mamaria benigna pero no tiene cáncer sí pero el curso virtual si tiene lo de cáncer ok doctora bueno muchísimas gracias me encantó ya mismo me inscribiré al curso doctora gracias estaré allí muchas gracias son muchas y muchísimas más las agradecimientos que le están haciendo doctora por su charla me encanta esto me encanta esto y yo cuando pueda lo hago y me parece que es súper interesante que se haya conectado tanta gente de afuera me llena el alma me parece que eso es lo que debe hacer el instituto y eso les va a servir bastante las dudas que tengan o algo nos escriben y por favor ubiquen el correo mi correo es sdiaz arroba cáncer sdiaz arroba cáncer punto go punto co aquí voy a escribirlo de una vez en el chat para que lo tengan presente sdiaz arroba cáncer punto go punto co para que no se olviden para que no la olviden a la doctora por favor y puedan seguirla preguntando preguntando de este tema de todas formas esta charla quedará en nuestro canal de youtube en cancerología para que la sigan visualizando no queda más sino agradecerles por haber estado aquí conectados por haberse tomado la molestia de registrarse para nosotros esto es un honor poder hacer este tipo de actividades de espacios académicos para los médicos para las enfermeras para la comunidad en general realmente muchísimas gracias de nuevo a las más de 300 personas que se alcanzaron a conectar a nuestro webinar muchísimas gracias a la producción muchísimas gracias a la doctora Díaz y estén pendientes que seguimos con más webinars en el Instituto Nacional de Cancerología